Amiga Alejandra, muchas gracias Alejandra por venir. Le hice una invitación porque usted me dijo que le consiga una instructora para que le dé... Una instructora profesional. Ella es profesional, Alejandra Quirós. Muchas gracias por haber venido a la invitación del director Ignacio Navarrete. Queremos que lo reúne a todos los chicos y le dé una palabrita para que le enseñe cómo deben hacer. Vamos, muchachos, vamos a... Vamos a ponerle un poquito adelante. Todos juntos, sienten un segundito. ¿Qué tal? ¿Cuál es el tal? ¿No te hace caso? No escucha, no veo ni... Ahí se tiene. Aquí está. Bueno, a ver, ¿la presento yo o la presento a usted? Pero llame a todos que están allá allí, ven, ven. ¿Y esa bulla no es aquí? No, eso parece que son en los lugares de a los lados. ¿Esa bulla? Sí. Venga, venga, profesor, venga. Bueno, señores... Señores, ¿cómo le puede ser? ¿Alumnos, maestros? Alumnos, alumnos. Señores, alumnos, buenas tardes. Aquí está... Aquí le presento a la instructora... A la instructora Alejandra... Hola. Alejandra Quirós. Ella es una chica que tiene un gimnasio, un gimnasio allá en Cruzita. Yo la he invitado, yo la he invitado porque el director me dijo que ustedes necesitan un instructor... ¿O una instructora? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Instructor o instructor? Pero ustedes necesitan un instructor. Yo voy a ser su instructor. Bueno, aquí mi querida y estimada Alejandra Le va a dar una palabrita Vea Alejandra Bueno, me voy a quitar este ratito que me permitan Porque no puedo hablar de él Bueno, en primer lugar Me presento, soy María Alejandra Quiroz Franco Soy propietaria de un gimnasio en visita Corpus King También estudio nutrición Soy auxiliar en enfermería, farmacología, laboratorio Entre otras cosas Bueno, yo les vengo aquí a dar una visita Y también quiero felicitarlos Porque me han comentado que ustedes son los que han hecho estas máquinas Y en realidad, o sea, mi experiencia en los gimnasios Los felicito porque son unas máquinas bien hechas Entonces, bueno, aparte de eso Quiero hablarles un poquito de nutrición Si ustedes están interesados en lo que es el mundo del fitness Ponerse bien y sobre todo esto salud, ¿no? Llevar una actividad física de salud Lo importante es la alimentación ¿Cómo se alimentan ustedes? Cuéntame ¿Cómo, cómo? Pescado, carne Lo que venga Lo que venga Lo que venga Lo que venga Lo que es La carne está bien La carne está bien Pero ¿cómo se la comen? Este Estofado No, no, no Digo frita, estofado Estofado Ya está bien Ya, eso Hay que llevar una buena alimentación Por ejemplo, optar porque Si se van a comer un pescado Que no sea frito Más bien sea la plancha Si comen arroz Traten de Perfecto Si traten de que sea integral O no le pongan mucho aceite Porque todo eso perjudica nuestra salud No tanto por el físico